Y es que otra de las filtraciones de OpenAI es precisamente que parece que la semana pasada hubo una reunión interna donde definieron los niveles del futuro de la inteligencia artificial. Para que hagáis una idea, el nivel 1 serían los chatbots de modelos de lenguaje. El nivel 2 lo han llamado los razonadores, que pueden solucionar problemas de nivel humano. El nivel 3 serían los agentes, que serían sistemas capaces de tomar acciones. El nivel 4 los han llamado los innovadores, es decir, ellas que tienen el poder creativo de inventar cosas nuevas. Flipa. Pero flipa más con el nivel 5, los organizadores. IA que pueden realizar el trabajo de una organización entera. Bastante loco esto. Esto sería que una IA no solo actuaría como el jefe de una compañía, sino como la compañía entera, pasando por el departamento de venta, de marketing, de lo que sea. Todo lo haría una sola IA, que sería la IA organizadora. Según OpenAI, actualmente estaríamos en el nivel 1, a punto de saltar al nivel 2 seguramente con strawberry fresa y con algún nuevo modelo como GPT-5, que cada vez es más probable que lo presenten en noviembre en el evento de OpenAI. O sea, no va a ser nada fácil llegar al nivel 2, ¿eh? Y además, me parece interesante la manera en que clasifican la IA. Parece un buen sistema para entender en qué nivel está cada modelo y para qué se puede usar. Estoy deseando ver cómo va a ser el nivel 2 y qué nuevas habilidades va a ofrecer. Creo que el nuevo modelo de GPT-5 y el modelo de fresa va a ser muy útiles. Y voy a suponer que van a funcionar en conjunto para permitir la creación de agentes todavía más inteligentes e independientes. Y que va a ser una tremenda herramienta para hacer trabajos complejos y de investigación. Elías en el micrófono pidiendo acción. La inteligencia artificial es mi adicción. Suscríbete, activa la notificación. En este viaje la IA es la canción.